Ok, aquí estamos terminando, vamos avanzando con el cargador de canecas, o drum carrier, en inglés, parte de industria Haber, entonces aquí vemos ya lo avanzado, como queda, está en obra negra, aquí rota sobre este punto, está rota sobre este punto, tenemos un broche de seguridad muy fuerte, este pince ala y se queda totalmente horizontal, tiene tres posiciones, venga, miremos un momentico las posiciones de este, ablojemos y la ponemos horizontal a caneca, vamos a mirar, ahí ya que automáticamente insertados los pines, entonces ya que ahora está, para poder drenar el contenido, que sería a través de estas, cualquiera de estos dos orificios, se colocaría un balde, un recipiente y ya, ya quedaría listo, suelo y lo volvemos a poner vertical, a dejarla como estaba, hacia abajo, hacemos los dos pasos, se gira, queda vertical, el encrocharía hilos seguros automáticamente, ok, ok, muy bien, y ese sería el formato para un cargador de canecas de 55 galones, o de 60 galones, bueno, aquí hemos terminado el cargador de canecas de 55 galones, que hemos, maqueado, listo, podemos, listo, surgestión si muhen parte de industria jave y